Aquí activos en la fórmula radio. Adelante, Kenny Valdés. Así es. Bueno, Wanda Lee nos dejó en expectativa antes de los chicos de Red Bull, que de verdad que le deseamos muchísima suerte en este Red Bull. Can you make it? Así que enhorabuena para ellos que nos van a representar en este concurso y República Dominicana por primera vez está participando. Así que, ¿quién que está en chisme, mi querida Wanda Lee Soriano? ¿Qué es lo que está pasando? No en chisme, se está desahogando. Es el urbano Crazy Design, utiliza sus redes sociales para desahogarse. Ustedes saben que Crazy, Sandra Bajero Cal, toda esta telenovela ha sido muy complicada. Pues bueno, él ahora usa sus redes sociales para hacer una nueva publicación que llamó mucho la atención de los seguidores. Y la publicación dice lo siguiente. Años atrás, años aguantando como un varón, mirando como las redes dicen y dicen, pero ya me cansé de aguantar y quedarme callado. La mentira se aprovecha cuando la verdad es muda, pero ya no será muda. Nos vemos esta noche. Si no te importa nuestra familia y tu hogar, pues a mí ya tampoco me tiene que importar. Y como te gusta meterle al bloque, vamos a darle. Las burlas, déjame ver, así a lo claro no son buenas. Entonces yo creo que directo, Richard. Para Sandra. Es que yo no sé qué Sandra dijo, porque la verdad no he visto si esta mañana ella habló sobre la situación, porque todo me imagino que viene a raíz de lo que vimos el fin de semana, de Crazy Design, que se le vio con otra mujer llegando a un lugar en la ciudad de Nueva York. Y a partir de ahí es que se han generado una serie de comentarios de que si Crazy tiene otra. Entonces no he visto todavía la reacción de parte de Sandra Berrocal en ese sentido. Pero que tenga otro, ¿no? Ya ellos han hecho de todo para que sigan en eso. Pero formarme y entendemos. Oye, oye, sí. Después de todo ese show que ella hizo con Caro y él, y después resultó ser que le da para meterle... No hombre, no. No debería ser una sorpresa. No hombre, no. Bueno, pero el detalle está en que a uno le sorprende que... A mí no me sorprende nada. Bueno, la verdad yo estoy sorprendida. ¿Por qué? Si es para ella. Si es para ella. Ah, si es para su esposa. Si es para su esposa, Sandra. Ok. Si es para ella, a mí me sorprende. Porque a mí ya no me sorprende nada de ellos dos. No, de ellos no. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Sandra se ha puesto ese traje de que voy a meterle al bloque, necesito mi dinero y no me importa nada. Y eso ya lo demostró cuando se fue de directo al show para estar en Sin Filtro y estar al lado de Caro Brito. Y luego, ¿no te acuerdas que el año pasado él se sentó en el medio de las dos? Sí, claro. ¿Fue este año? ¿Todos fue este año? ¿Porque ellos empezaron este año? No, 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 mi amor. Fue el año pasado. Fue este año. Fue este año. Ellos empezaron este año. ¿Ellos empezaron este año? Sí, fue este año. Déjame, abuelo. Sí, hace unos meses. Fue en enero que comenzó el nuevo formato. Entonces, entonces de verdad como que entiendo perfectamente a Moisés y quizás muchos de nuestros oyentes dicen. Lo que pasa es que la confusión está en que, por ejemplo, en diciembre del año pasado, sí, él fue al programa de Wilson, se directó al show y le llevó a tu perrito, ¿no fue? Exacto, el perro y flores. Exacto, el perro y flores. Y ahí es que estaba un poquito en la confusión. Pero fue este año que él se asentó en el medio de las dos cuando estaba promocionando un tema. Y que ella entró a Sin Filtro. A Sin Filtro fue este año. Entonces, lamentablemente, dice, cría fama y acuéstate a dormir. Entonces, ya mucha gente lo que entiende, penosamente, es que eso es un montaje para seguir llamando la atención, para buscar número, para buscar view, para promocionar un tema, que es lo que todo el mundo está diciendo. Comenzaron con el tema de las joyas, que si la debía, que si la empeñó, que si no la empeñó. Ustedes, bueno, nosotros mismos no tocamos esos temas aquí, porque ya es como que una película que ya hemos visto como muchas veces. Y por eso no le quito la razón en este momento a mi querido Moisés. Pero nadie, yo creo, que crea al 100% en Crazy y en Sandra. Por eso yo decía un capítulo más de esta telenovela. Porque hace unos días también un supuesto joyero que él le debía... Ajá, ajá, y dije que le había quitado las prendas porque él estaba atrasado en los pagos. Todo ese montaje. Ahora hay otro problema donde un chico dice que él le entregó unas prendas y esas prendas eran de mentira, que eso fue un engaño, que él pensó que él le iba a pagar una deuda de 13 mil dólares. O sea, todo lo que ha pasado en torno a ambos ha sido como toda una película. Y como que esa película no funcionó y ahora tenemos que irnos a lo personal. Un nuevo nivel, mira, que de hecho yo veo aquí, estoy muy de acuerdo con Moisés. Sí, yo también. Él lanzó un tema hace cuatro días, que no ha corrido nada. Por lo menos en YouTube está flojo. Entonces, yo creo que por ahí anda el asunto. Moisés, estoy contigo. ¿Ustedes creen que él no se puede indignar? ¡Ay, Dios mío! Los únicos que andan promoviendo ese tema... ¿Adivinen quiénes son los únicos que andan promoviendo ese tema? Ajá. La gente del edificio. Ya, esos son los únicos. No, pero es el que promovía la gente del edificio, ¿no era el otro que hablaba de una berenjena? Todos están hablando de... No, este es Macana, que se llama. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, pues el punto es que quizás puede ser una estrategia para hacer que este tema suene. Pero a mí me sorprende porque realmente él siempre se ha mantenido defendiendo a Sandra, defendiendo a su hogar. Y que ahora él diga, bueno, no, si tú no a ti no te importa, a mí tampoco, llama como un poquito la atención. Es que eso es lo único que le falta. Es que... ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando con la insuperabilidad? Sí, creo que es lo mismito. Exacto. Bueno, pero nunca había más visto a la insuperabilidad en esos niveles. No, ya no. Ahí ya hay tanto tirándose el vainita, pero es el mismo show. Y ahora viene una... o sea, ahora Toxicro le va a responder. Y el intro de Toxicro a la insuperable, que en 17 años tú nunca me dedicaste una canción Una canción y ahora sí. Y casi en dos meses me dedicaste una tiradera. Pero me extraña Toxicro porque el que le producía los temas, eras tú. Entonces... ¿Cómo que le escribía los temas? Le producía los temas. Le producía. Pero producía no sirvía que lo escribía. Pero eso tampoco lo escribió ella porque eso lo escribió Don Miguel. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La hoja se volvió? ¿La hoja se volvió una canción de Don Miguel? No, no, yo me refiero a lo que está diciendo. No, no, pero es que el productor no escribe. Perdóname, es que el productor no escribe. No. El productor es que se encarga de armar el... De armar el... No, y de armar el equipo. Pero yo no lo veo desde ese punto de vista de que tú me dedico a una canción de puño y letra. Hay gente que le dedica canciones de otros artistas. Así es que yo le escribía. No importa. Es una canción que ella mande a hacer como quiera que sea. Mira, yo quiero una canción para mi esposo. Pero eso no me dice ni siquiera eso en 17 años. ¿Y de quién la culpa? Pero no tiene que ser de él. Él debió también porque él es parte de su carrera. No, sinceramente, bueno, alista no le puede decir al otro, mira, esta canción te la estoy haciendo para que me la dedique a mí. Puto, ya son estúpidos los dos. Pero Richard, mi amor de ellos. Richard, mi bello durmiente. Mira una cosa, mira una cosa. Moisés, pero oye una cosa. Moisés, pero la escucha a ti. Pero oye una cosa. Pero él la hizo artista. Él la convirtió en artista. El que la hizo es artista. Artista. Ella fue él. Estoy discutiendo eso. Si ella en ningún momento decidió componerle una canción, ella no lo sentía. Entonces el culpable es él por meterse en eso de que, ay, tú en 17 años no convirtiste una canción. No sea tan ridículo. Ahora es mal agradecimiento. La verdad, amigo. La gente no puede ser tan llorona. Pero esta parte yo no te la voy a apoyar a ti. Si usted tiene una relación de 17 años con alguien y usted cantante, por lo menos durante ese tiempo, ese recorrido, ¿alguna canción le dice usted que dedica a su marido? Ay, pero quizás solo dedicarle a la habitación. Pero corazón de melón, él le está diciendo que tú nunca me dedicarías a la habitación. Pero que al final te estoy diciendo, o sea, tenemos el mismo punto. Lo que yo no te comparto es que tú me estás diciendo que él como productor, que eso fue lo que yo entendí, y tú me lo aclaras, que él como productor tenía que forzarla a que ella hiciera una canción para que se lo dedicara. No, no, forzar. Por lo que yo digo que si ustedes son estúpidos. No, forzar, no. Porque una cosa es que tú me dices, ah, mira, dedícame eso. Ahora, si ella tal vez, ella tal vez. Si él es que le buscaba toda la canción, también le tenía que buscar esa. Pero tal vez ella le, tal vez él le podría decir, ay, mira qué linda, se parece a nosotros una cancioncita ahí, qué sé yo. Y él la mencionaba en muchos temas. No, eso es golocear. Mira, yo. Ni lo pido ni lo goloceo, pero me lo dame lo jodido. Yo entiendo algo, Richard. Si él era el productor y era el manager y además de eso, la persona que la forjó como artista. La creo, la creo. Yo entiendo que si él era que le daba las ideas para hacer las canciones, para empoderar a la mujer, él pudo darle una idea para que, no quizás pensando en el caso particular de ellos, sino una canción que hable de amor, que hable de una relación bonita y que se ha inspirado en ellos. Pero él está diciendo literal. Porque yo no sé qué fue lo que yo no dije que ustedes no pudieron entender. Richard. Él está diciendo, en 17 años, usted no me dedicó a una canción de amor. Ingrata. Sí, en dos meses usted me está dedicando a la vida. Uno de los artistas más ególatras se llama Tóxico. Es que él ya no es para mí. El ego tan grande de Tóxico lo superó. Él ya no es artista. Para mí, él es empresario. Él es empresario para mí. Le estoy discutiendo. Es el punto que ustedes me tienen, que como productor, él tenía que sugerirle, escribe un tema o este tema para que me lo dedique a mí. Eso es lo que yo estoy entendiendo que ustedes me están diciendo. No, yo digo que no tiene que ver que me lo dedique a mí, pero él pudo. Yo entiendo que él tiene la capacidad. Como él era que se encargó de crearla como artista, con esa idea de mujer empoderada. Amiga, hay una cosa. Y si se lo propuso y ella no quiso. Ah, bueno, puede ser. Puede ser. Entonces, el que está hablando disparate, él. No, no necesariamente, porque si ella no quiso, él no está hablando disparate, él tiene la realidad. Estamos especulando, pero mientras tanto. No, Keri, pero espérate que este tema está muy bueno. Si no, le dedicaron a una canción. Bueno, entonces, de estas parejas, en el 809-542-1017, para que la gente forme parte de esta conversación. ¿Deberían quedarse separados, Toxie y la insuperable? Si lo están. Y terminar, de una vez por todas, Sandra y Crazy. Opine usted en el 809-542-1017. ¿Qué tú opinas de estas parejas? ¿Deberían ya finiquitar ambas parejas? Crazy y Sandra. Se pueden perder en el desierto y no aparece nunca. Ok. Muchas gracias. Y Toxie, sí, deberían. Deberían ya. Deberían ya separarse. Y Toxie, suelta eso, muchachos. ¿Qué tú opinas? Antes de la llamadita que tenemos ahí, ¿qué tú opinas? O sea, ¿debería Toxie y la insuperable definitivamente separarse y darse banda ya por fin, Sandra y Crazy? Claro que no. Yo siempre estoy de acuerdo que si hay oportunidad de creer en el amor y seguir hacia adelante, pueden tomarse su tiempo. Una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta. Vamos, ahí tengo el telos lleno. Una llamadita. A ver, ¿quién tenemos en línea? Bienvenido a la Fórmula Radio. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bien. Dime, Ramón, cuenta. Corre, dime, corre. Sí, que ya esas relaciones han sido tormentosas, han sido positivas. Mejor ya que... Que terminen. ...que al cuerpo en su rumbo y que sean felices. Gracias. Gracias a ti. Felices a los cuatro, como Maluma. Vámonos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Estamos en Top Latina. Buenas tardes. Buenas tardes. Es increíble, Kenny. Que te bendiga, mi amor. Eso es de bello. Ay, muchas gracias. Tienes que a tu compañero que copien de ti, mi amor. Dios mío. Mi amor, a ver. Oye, me creí. Y esas no son parejas. En realidad, hace mucho tiempo ahora. Oh. Es superable y entonces son una pareja envidiable. No sé si se pone la oportunidad. Ahí está. Que se la den. Muchísimas gracias. Otra por WhatsApp. Oh, sí. Vamos a escuchar. ¿A quién tenemos? Estamos en la Fórmula Radio. Adelante, mi amor. Adelante, mi amor. ¡Buenas, muelas! ¡Buenas, muelas! Pero muchas. Es muy bien. A ver. Cuenta. Amor, tú que es de Nueva York. ¿Quién es esa que andaba con Tracy? Ajá. Dani. Yo no sé. Él apareció ahí como con una gorda ahí. Ay, espérate. Nada contra las gordas. Y fue Nancy Medrano. Ay, tú. Y fue Nancy Medrano que le hizo el video. Y tú sabes que Nancy y Sandra son enemiga. ¿Tú sabes, linda? Estoy honesta, amiga. Sí, muchachones. Oye, mi amor. Oye, escúchame. Yo tengo una amiga que está allá en Nueva York y los vio y me mandó fotos. O sea que a Nancy no se le va a pegar. No, no, no. Los vio allá. A ver. Lo único que vio todo el mundo en el video. Pero me refiero que en el sitio que yo estaba. Sí. Yo he visto el video afuera. Es que tan crazy la gordita fue. Ok, ok. Y Nancy fue como quien lo subió, ¿entiendes? Porque me mandaron foto de adentro. Sandra. Ajá. O de adentro. Ah, no, no. Porque esta mañana yo estuve viendo el programa Dó Trabaja Sandra y el babosito ese de Moisés. Ajá. Le pusieron ese video. Ok. Entonces le está preguntando a Sandra, ¿tú no vas a decir nada? Y Sandra por la cara, mi amor, ya tú sabes, como una yuca, marzán, con... De hachimaché. Y dice Sandra, dice Sandra, no, yo no me voy a referir a este tema, yo no puedo... Hasta ahorita llega a las 5. Hasta que llegue a las 5. Al otro lado. Hasta que llegue a las 5. Porque ahí es obligado. Mientras tanto, lo que sí tengo entendido es que Sandra está muy molesta. Sí. Sandra está muy molesta. Está irritada. Por el video. Sí, no, no debió. Por el video y por las imágenes. Así. Parece que... ¿Por qué se ven el video? Otra llamadita. Tenemos llamaditas. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Adelante. Está molesta. Hola. Si está molesta es por algo. Te encantamos. Gracias, mi amor. ¿Tú crees que... ¿Cuál de estas parejas? Toxicrow y la insuperable. Sandra y Crazy deberían ya definitivamente terminar o tú crees que hay chance en alguna de estos matrimonios? Ya, que dejen eso. Que dejen eso. Porque Toxicrow y la insuperable sabemos todo lo que han hecho y han dejado de hacer. Y así, eso no le ha funcionado para ellos respetarse. Ya, que dejen eso. Y los otros dos, ¿cuál de los dos más tóxicos? Y se han faltado el respeto ambos. Porque hablamos de él y que lo que le hizo, pero ella tampoco ha sido un maíz. Y ella misma lo ha dicho. Entonces, ya que dejen eso y que sean felices con otras personas. Porque ya se han faltado demasiado respeto. Ahí está. ¿Será que están infelices con otros? Mucha gente debería escuchar eso. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio Top Latina 101.7. Cuente usted. No, no, no. Que deberían escuchar ellos. No, hola. Ay, Dios mío. Chicos, es Ana nuevamente. Cuéntame, dime mi amor. Dale Ana, que te gustan los temas de cuernos. Sobre, sobre Toxie. Dale, dale, dale. Sobre Toxie y lo insuperable. No tengo nada que opinar. Para mí que eso es sonido. Pero, Crazy, tengo una compañera de la universidad. Ajá. Que no voy a dar muchos detalles. Ok, 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 dale. Que se comió eso. Crazy y Sandra, señores, tienen como dos años que van y vienen. Una relación de un va y viene. Como sanando de la relación. Pero, junto, junto, no están desde hace un tiempecito. Porque tengo una compañera. De trabajo. De la universidad. De la universidad que se lo está dando. Sí, pero venga acá. Que se lo está dando, Ana. Se fue Ana. Ay, se le cayó. Ella dijo que lo conoce. No, no, que lo conoce. Pero si es compañera de la universidad de Ana y de Tinares. Y Ana estudia, me imagino que por la parte norte del país. Claro. Lo conoce. Ana tiene que ser. Esa es la compañera de Ana. Se conoce. Dale, dale. ¿Qué dicen en el chat? ¿Qué dicen en el chat? Que no tenemos que ir para la otra pausa. Dicen aquí que Judith, que Toxicro y la Insuperable son más socios que pareja. Ok. Dice que Toxicro y la Insuperable regresan. Ajá. Dice Jeremy que Moisés sin veneno. Ese tema nadie lo está promoviendo. Oye, que Moisés sin veneno, no sé. Ah, sí. A la gente también. Dale, dale, dale. Que envié una nota de voz. Dicen por aquí. Ajá. También dicen, las dos parejas para mí perdieron el norte de su matrimonio. El norte de su matrimonio cuando decidieron ser una pareja swinger. Ok. Ok. Oh, my God. Pareja swinger y parejas de Tinder. ¿Qué más? Dice aquí, pero ellos tienen una canción de amor. De amor. ¿Será que se han olvidado de eso? Ay. ¿Seguro se le escribió él? De una colaboración en un momento. Sí, en un momento. Ay, hombre. Mira, yo creo que deberían volver el Toxicro y la Insuperable para que ella le cumpla y le dedique esa canción y luego que se dejen. ¿Pero para qué? No, pero que fue. ¿Tú eres desgraciado todavía? Pero debería. Hay gente que por conveniencia regresa con el otro. Sí, tenemos una notita de voz aquí. Vamos a escuchar. De una amiga de Richa. Vamos a escuchar. Hola. Son 200 apartamentos. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Le habla María desde Chile. Ay, desde Chile. Quería comentar nada más que las dos parejas ambas deben de dejarse ya. Parecen una pareja toda de Swinkers. Y que a Sandra puede sonar triste y feo, pero está bueno que le pase porque permitió que un amante o un cuero, lo que sea, que estuvo con mi marido, me lo sienten al lado y yo permití eso y yo perdí todo. Entonces, que los cuatro hagan su mundo lejos con otra gente ya. Saludos a todos. Es un saludo desde Chile que está conectado en esta Top Latina 101.7. Señores, no somos locales. Señores, internacional. ¿Ustedes se dieron cuenta que el video de Toxicro y el de La Insuperable tienen como el mismo tiro de cámara, como el mismo lugar, como el mismo fondo? Es que yo estoy esperando como que salga todo para ellos, entonces, como que darle la continuidad a uno y al otro. Yo también. Escuché hace unos días que se está produciendo y se estaba grabando en los estudios de Toxicro la canción de La Insuperable. Sí, porque acuérdate que ella está bajo su disquera. Lo que sí yo tengo entendido es que ellos están peleados. Hay una separación. Hay una separación. Están viviendo separados porque aparentemente hubo un cuerno. Sí, hubo una situación. Bueno, more, quizás ya se dio cuenta. Vámonos, vámonos. Oye, a Moisés, ¿y qué uno? ¡Ya! ¡Moisés!